Cuando me veas es que no me conoces Cuando me veas es que no me conoces Yo sé que una vez pasé las doce Ella está puesta pa' rocer Toda punta que no quiere saber Mi cara, mi nombre Yo bien sé lo que él hacía enloquecer Pero lo que fue, fue, fue Gata el par de milas, no olvida tu mal de amor Gata el par de milas, no olvida tu mal de amor Ahora estoy mal y estoy tan llenito de rincoles Clava su mirada en mí hasta que me sonroje No quiere saber nada de mí hasta que da las doce Pero lo que fue, fue, fue Llénalo hasta que repose Ahora que anda a las doce Llénalo hasta que repose Uno, dos, tres, go Cuando me veas es que no me conoces Yo sé que una vez pasé las doce Ella está puesta pa' rocer Buscas tu niño mal, acostumbras a romper Muñeca de trapo contra la pared No eres un juguete, baby, yo lo sé Ni tu cuerpo a nadie le pertenece Canta el par de milas, no olvida tu mal de amor Canta el par de milas, no olvida tu mal de amor Ahora estoy mal y estoy tan llenito de rincoles Ahora estoy mal y estoy tan llenito de rincoles Clava su mirada en mí hasta que me sonroje No quiere saber nada de mí hasta que da las doce Pero lo que fue, fue, fue Llénalo hasta que repose Ahora que anda a las doce Llénalo hasta que repose Un, dos, tres, go